El árbol de mi casa está muy triste Pues como las aves se ausentaron El árbol de mi casa está muy triste Pues como las aves se ausentaron Volaron todas las palomas Volaron todas desunido Dejándome entristecido Pobre hay de mí Pero algún día las veré Volando errante por el mundo Y en un segundo La que se mía cogeré Pero algún día las veré Volando errante por el mundo Y en un segundo La que se mía cogeré ¡Vamos Cholito! Sí Mi vida también llora en filistecidad Pues como las aves se ausentaron Mi vida también llora entristecida Pues como las aves se ausentaron Las que amores me juraron Las que amores me juraron Alegrándome en la vida Hoy sufren con su paladita Hondo penal Pero algún día las veré Pero algún día las veré Volando errante por el mundo Y en un segundo La que se mía cogeré Pero algún día las veré Volando errante por el mundo Y en un segundo La que se mía Cogeré El árbol de mi casa cantado por milagritos guerreros